Para fastear bien la mañana, ¿no? Petróleos. Petróleos, claro que sí, con mucho gusto. Pues déjame decirte que los precios del petróleo se desplomaron el día de ayer de manera importante. ¡Ay, tírate! ¡Sí lo tuvieron! Fíjate, le atinaste para que veas. Y bueno, esto por el temor a que las restricciones contra una segunda ola del COVID-19 afecten la demanda. Entonces, en particular tenemos un tema con el Bren del Mar del Norte. Pero bueno, vamos a ver, el West Texas estuvo en 39.92 dólares con un retroceso de 0.27%. El Bren del Mar del Norte en 41.73 dólares con un retroceso también del 3.31%. Esto es lo que llama la atención y bueno, sensibiliza en cuanto a este foco amarillo casi rojo con respecto a los precios del petróleo. Y finalmente, la mezcla mexicana de exportación está en 36.81 dólares con un retroceso de 3.34%. Bajan medio punto porcentual los petróleos de referencia en estos momentos en los mercados internacionales. Sí, se me ocurre que podemos ir a las divisas. A las divisas, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues el peso cotizó ayer en 21.07 unidades, mientras que el euro lo hizo en 24.97 pesos con información del Banco de México.